Tiene que saltar como saltaba con el espacial No le pases 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 ¿Puedes la nota? Esto es un soy youtuber No era fácil conseguir las cabras Para el ritual de invocación No hay que tener mucho el Estoy empezando a considerar Si fue una buena idea hacer esto solo Nathan siempre me dijo que debería estar acompañada Cuando llegara la hora Me siento extraña Como si mi piel se quemara ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Agarremos todos los que podamos Petizónico No los liberes todavía Vamos dentro de la casa y vamos a agarrar más cosas Necesitamos Son nueve ¿no? Nueve barriles necesitamos ¿Cómo era para abrir esto? No son diez Son diez Necesitamos diez barriles No tenemos uno para otro ¿Por qué yo? No, es Petizónico No, es Petizónico No, es Petizónico No, es Petizónico Petizónico Ay, Petizónico Ay, Petizónico Aой, Petizónico Venga llorando Ay, aой Me cagué todo ¿Para tiene la gente? Petizónico Tenía que esperar Acá hay otro bidón Sí Ay Amigo, ¿cómo corre el maku? Ah, estoy un bicho ahí, la constitución ¿Constitucional? ¿Cómo? Se ven para arriba, para el segundo piso Ok Maku, espérame ¿Quién acaba de venir? Aquí, la tengo enfrente Aquí ¿Y la otra? Ya, aquí está la otra, vení para acá Voy yendo afuera Acuérdense Acuérdense Voy yo, voy yo, voy yo Acuérdense Acuérdense, chicos, que solamente dos tienen que tener Las cabras Ah, acá está el bicho Ay, ay Sí La otra parte de abajo El bicho ya está abajo, avisa Mi corazón Agarra la agua, la cabra Sí, estoy acá Bueno, estoy de camino yo Vale, esperamos a Maku y la quemamos Estoy, estoy, estoy Vayan quemando Que manejito Aguá, me lo veo Sí, ya tengo Aguá, me lo veo Con la E Con la E, con la E Nooo Cuá, 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 cuá No, que práctico Que me quedan Ahí viene Ahí, cuidan Voy yendo Siguiente Sí, jugá Sí, jugá Sí ¿La quemé? Sí Sí, viene con bronca Viene con bronca Y lo pegan con la linterna y la acionean, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, bueno, sé Sí, sirve hasta las 6 Ahí viene Voy Siguiente Eran 4, ¿no? No, les Yo estoy Y poniendo el tema de la zona Voy prendiendo la siguiente Yo la veo Bravo 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 Voy a ir a un botín porque sé que algunos se van a morir Ah, aquí ¿Fantamos? Eh, porque aquí hay más cabras Por eso digo Guau, está acá arriba, nunca subí yo Sí, subimos ¿No te acordás? ¿Qué tal? Bueno, ahí se van a cabras Son 5 cabras ¿Se va bien? No, se escaparon Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas No, 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 me agarró Ay, no, 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 no No, no, no No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser No No puede ser Yo me la encontré de frente Vení, me quito todo Es un perro desagradecido Agos, agos, agos Agos, agos Agos, agos Petty, ¿Tiene su cabra? Yo sí tengo No, no, no Lo voy a apurar, lo voy a apurar Lo voy a apurar, lo voy a apurar Tranquilo Ey, ¿Qué hago yo? ¿Dónde voy? Acá, es que acá está una comiendo Por eso digo Ah, no Tengo una yo Si quieren la voy a quemar O no sé Esperá O es mejor que tengo una cada una Mira Que vemos la de Ven dos afuera Agos, agos ¿Qué? No, Petty, nada Hola amigo, ¿Qué onda? ¿Todo bien? Atrás, atrás mío Te va Va yendo alguien Va yendo alguien Hay quien lo sé Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo A por mi hija de Te ayudo, amigo A tu niña, a tu niña Corre, pago Bye No, no Quija de reveal Quija de reveal Sí, yo agarró La rebeo, la rebeo, la rebeo Ay, Dios mío Eso no me lo esperaba Está loca, pero me está siguiendo a mí La escucho, no lo hay ¿Qué? Quédeme el último No están los dos muchachos Quédeme Bueno, te vamos ¿Quédeme uno? Me dejo Me dejo un botiquillo ¿Qué te hago? ¿Cómo no ayuda? ¿Qué te hago? 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 Hola, mire Cuidate ese botiquín Agos, que hay ahí Un botiquín No, yo perdí Dejarlos acá Yo diría que no Tipo, para... Yo lo veo mía ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Me viene... Me agarró a mí Quedan dos Quedan dos ¡Uy! ¿La del tercer piso? ¿La del tercer piso la vieron? No Ah, o sea, liberamos el este, sí Uy Fetty, baja al segundo piso y te revivo Yo lo pego, yo lo pego, yo lo pego Voy a andar por la cabra Ok En el ático hay dos bichos No se meten en el ático Uy, bueno Tato de bajar amigo Voy ¿Dónde está la bicha? Pero estamos cabras Acá hay una cabra En el tercer piso hay una cabra Hay una cabra chicos, segundo piso Segundo piso ¡Vuuy! ¡Vuuy! El frente revivo ¡Vuuy! 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 En fronte No la veo Hay una cabra ahí, agarren las chavas de jugo Ah, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No lo ves? Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Ago, decimos que la agarraste Me agarro a mi, decimos que la agarraste Ahí agarro a mi, agarro a mi, agarro a mi Ahí agarro a mi, agarro a mi Ay, pero me está agarrando algo Me voy a agarrar a los demonios Pues no, Peti, pero me han como todo que no estoy encontrando Ay, no, hay una banda de demonios No, no creo No, no, me voy a morir No, no, me voy a morir ¡Qué verga! ¡Qué mamá! ¡No, cabra! Hay una cabra por acá, pero no No tengo paja 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 Sí, amigo, no me alcanza la linterna para matar a un demonio Es horrible Sí, sí, hay baterías No me alcanza No me alcanza ¿Voy a quemar o no? Sí, sí, sí Peti, píate un botiquín Pégate este botiquín Pégale, pégale, pégale el bicho Ven, ven, ven Peti, ven Acá Necesito prenderle algo No, si yo puedo Claro Pégale el botiquín ¿Dónde estás? Aquí Ahora estoy prenderle Falta una cabra ¿Está bajando? Una sola Una sola Una sola Ya, se me ha pinto Un perrito Un perrito ¡Diablo! 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 ¡A buscar cabras! Falta una sola cabra Hay una paja en la cocina Todos tenemos paja Todos tenemos paja Pero faltan las cosas Uy, entró a la casa, entró a la casa, entró a la casa Cabra Me voy a poner al lado de un botiquín Mmm... Pero no... ¡Una cabra! ¡Uy! 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 ¡Va aquí arriba! Vengan, vengan, vengan ¡Vamos! ¡Va! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venís! ¡Que vayan! ¡Que vayan! ¡La forra se reinició! ¡Venga! Me agarró a mí Me agarró a Messi ¡Que está media, media! Te estaba humildurando Necesito... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vos me pasás, pasás... ¡Pasás! ¡Haz al frente mío! ¡Hee! ¡Va Messi! ¡Va Messi! ¡Va Messi! La pestaña ¿Qué pasó? Qué pasó Pero tampoco está prendida la fogata, boludo, ¿qué fueron hacer? Yo la voy a prender La cara está donde me morí, está literalmente al lado de la entrada Voy La de aquí pasa en el ático Esto, prende el agua Mira, mira, si uno te pudo Cómbrame, cómbrame Si se pudo, si se pudo Si se pudo Tienes 6 años, no te gusta ni tanto Tienes 6 años, no te gusta ni tanto Yo fui a prender A prender Si te pudo, ¿cómo funciona esto? Pero que llegaste antes De hecho, en el camino me pía la voz Andá a la fogata, andá a la fogata Encuentra al nicho Encuentra al nicho Siu, siu Ahí viene Siu Tienes 7 años ¿Qué pasa? Tienes 7 años Lo daban ¿Hijos? El 5 ¡Gracias!